No existe una flor más perfecta que María Su perfume es la paz, su belleza es de Dios No existe otra planta en el cielo ni en la tierra Tan sublime y tan pura o amor materna Dejemos nacer la flor del amor Amor paternal, amor curador Dejemos crecer la rosa de Dios Rosa de la paz, rosa del Señor No existe una flor más perfecta que María Su perfume es la paz, su belleza es de Dios No existe otra planta en el cielo ni en la tierra Tan sublime y tan pura o amor materna Dejemos crecer la flor del amor Amor paternal, amor curador Dejemos crecer la rosa de Dios Rosa de la paz, rosa del Señor Cristo nos dio a su madre bendita Madre que ampara, salva y enseña Cristo nos dio a su madre bendita Madre que ampara, salva y enseña No existe otra planta en la tierra No existe otra planta en el cielo ni en la tierra No existe otra planta en el cielo ni en la tierra Amor paternal, amor curador Amor paternal, amor curador Amor paternal, amor curador Dejemos crecer la rosa de Dios Rosa de Dios Rosa de la paz, rosa del Señor Rosa de la paz, rosa del Señor ¡Salva y enseña! ¡Cristos nos dio a su Madre bendita! ¡Madre que amara, salva y enseña! ¡Madre, hoy nos reconsagramos a ti! ¡Delante de tu altar nos inclinamos! y entregamos nuestra vida cubremos con tu mantra de luz dejemos nacer la flor del amor amor de verdad amor curador dejemos crecer la rosa de Dios rosa de la paz rosa del Señor dejemos nacer la flor del amor amor fraternal amor curador dejemos crecer la rosa de Dios rosa de la paz rosa del Señor Cristo nos dio a su madre bendita madre que ampara, salva y enseña Cristo nos dio a su madre bendita madre que ampara, salva y enseña 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 madre que ampara, salva y enseña